La empresa, como cada año, realiza trabajos previos a la entrada del carnaval, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la ruta del ingreso del carnaval de Oruro. Se ha modificado el ingreso de la ruta del carnaval, entonces por temas de seguridad se ha reemplazado el conductor desnudo por un conductor aislado, aproximadamente casi mil metros de conductor. Esto precisamente para garantizar la seguridad de las graderías, ¿no es cierto? Sabemos que las graderías a veces llegan a una altura, se van acercando a la red, entonces precisamente por eso se ha cambiado por un conductor aislado.